¿Paulo Guerrero no llegaría a la Universidad César Vallejo tras inconvenientes extrafutbolísticos? ¿Llegará a Alianza Lima? La prensa analizó la situación compleja respecto al futuro del ariete peruano. Así, iniciamos con la edición futbolera del día de hoy. Yo soy Christopher y así te damos la bienvenida a un video más de este Tu Espacio. La llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo aún no es confirmada, pese a que ya estampó su firma desde Brasil. Hasta hace unos días, el delantero tenía planeado arribar el lunes 12 a Trujillo. Sin embargo, las cosas cambiaron en las últimas horas. Así lo dio a conocer el periodista peruano Franco Lostaunao en ESPN. En un inicio, el también comentarista del canal deportivo indicó que le había llegado la información que el depredador no llegaría al conjunto poeta, algo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Incluso se viralizó el contrato firmado entre ambas partes. Me acaban de decir hoy que la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo y parece que no quiere ir a Trujillo. Esto ha hecho que un club grande Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué equipo estoy hablando, publicó. Tras ello, y ante la ola de comentarios, Franco Lostaunao anunció en su cuenta de X que pudo hablar con Paolo Guerrero para conocer su versión, y que lo revelaría en uno de los programas de ESPN. Y así sucedió. Me dejó algunas cosas claras. A él le gustaría ir a la César Vallejo, pero que por temas extrafutbolísticos o familiares que no tengo por qué decirlos, se le complica ir a Trujillo. Entonces, de alguna manera quiere entablar conversaciones con la familia Acuña para deshacer su contrato. Arrancó. Lo primero que quiere hacer es resolver su tema con César Vallejo, para después hablar de algún club. Colo-Colo, Alianza Lima, LDU. Ahora, no es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa. Y obviamente el club buscará que se respete, agregó el periodista deportivo. ¿Dónde va a jugar Paolo Guerrero? Esa noticia me parece que será para después. Y del lado de César Vallejo, es que ellos quieren contar con él por muchos temas. Es una novela que tendrá muchos capítulos. Se va a resolver en los siguientes días. Ambos se merecen el mejor de los respetos. Cerró. Paolo Guerrero firmó por César Vallejo el último 2 de febrero. César Vallejo hizo oficial la contratación de Paolo Guerrero. Todo esto a través de un video que publicó en sus redes sociales. Nos vemos en Trujillo, señaló el propio jugador desde Brasil, lugar que eligió para vacacionar tras su gran paso por LDU de Quito. Luego de la oficialización, la institución que preside Richard Acuña, le envió un preparador físico para acelerar su debut en Liga 1, pues no había realizado pretemporada al estar buscando equipo. El 9 se mostró muy enfocado entrenando al costado de una playa en Río de Janeiro. Sin embargo, como se contó líneas arriba, algo pasó en los últimos días. Alianza Lima busca delantero nacional. A raíz de la lesión de Pablo Zabac, y al no tener más cupos de extranjeros, Alianza Lima viene trabajando para encontrar alguna alternativa nacional para la zona de ataque. Así lo confirmó Alejandro Restrepo, técnico de los blanquiazules, en la previa del Clásico del último sábado 10 de febrero. Y si Paolo Guerrero no sigue en César Vallejo, su destino estaría en la victoria, aunque a inicios de año fue descartado por Bruno Marioni, gerente de la institución, quien indicó que no era parte del proyecto 2024, pues ya tenían tres delanteros. Pero como se sabe, el capitán de la selección peruana buscó regresar al club de sus amores para el final de su carrera. Y como esto no se dio, firmó por los trujillanos. ¿En qué quedará esta historia? A estar atentos. Así opinaron algunos medios deportivos sobre la posible no llegada de Paolo Guerrero a la César Vallejo. A las dos y media de la mañana, Marcelo me dijo, tengo esta información, la conversamos. A mí me pareció increíble. Es más, lo voy a decir, independientemente que la gente sabe que soy hinchaleanza, pero me parecería poco serio de parte del protagonista, si es que se dan las cosas como se dan. Pero hoy, ya en la mañana, ya reventó todo. O sea, hoy, ya en la mañana, se habla de que Paolo no llegaría a la Universidad César Vallejo, de que estaría buscando romper el vínculo con la Universidad César Vallejo, a pesar que también en redes la gente dice que hay un contrato firmado, Marcelo. Está firmado el contrato, está firmado. Lo que conversamos ayer por la noche va tomando forma. Es lo que para mí, digamos, me sorprendió en la mañana. Toma forma lo que, digamos, hemos dialogado. Y sí, Paolo Guerrero mismo, mediante el colega Franco Lostanado, hay que citar la fuente, le ha confesado que, por un tema personal, por un tema familiar, duda aún, aún está dudando si es que quiere jugar o no en Trujillo con Vallejo. Quiere jugar en Vallejo, pero tiene temas personales, familiares, que aún no le permiten decidirse cuando ya firmó un contrato. Ojo, o sea, eso es lo raro. O sea, tú ya firmaste un contrato, pero según lo que ha comentado Paolo, al colega Franco Lostanado, Paolo ha visto algo en la semana, esta semana, que algo que no le termina de cerrar. No le termina de cerrar. La defensa criminal. Pero yo interpreto lo siguiente, ¿no? Yo no creo que esto sea gratuito. Yo creo que si hacen ese movimiento, es que desde Alianza le hicieron un guiño, ¿eh? Sí. Porque esto sale justo después de... Ok, ok. Esa es más una opinión. No, no, no. Por eso, por eso, por eso, está bien. Está bien, pero lo concreto está bien. Es más, es más, si hay alguien que dijo antes e insinuó que se tenía que romper, fuiste tú. Que fue el día jueves, ¿entiendes? Porque qué pasaría, ¿no? Y que estuvimos aquí con Gonzalo discutiendo, ¿ok? No, no, pero la información, Marcelo. Es que en estos días va a ver la forma de resolver la no, digamos... Desvincularse. Desvincularse de Vallejo. A pesar de tener algo, ya una firma ya avanzada de que el preparador físico ha viajado a Brasil, de la foto y todo eso. Y ahora no va a ser fácil, hay una firma de por medio. ¿Sabemos cómo es el problema? Va a quedar que ponerle que Alianza le haya hecho una propuesta y lo hayan convencido. Un ejemplo, estoy diciendo. Un ejemplo. Un ejemplo. Lo hayan convencido, una de dos. Paolo, venís a Alianza, pero vos la desvinculate de la Vallejo. Ahora voy a poner yo como Alianza Plata para vos desvincularte de la Vallejo. Pero es difícil opinar cuando uno no sabe... Por eso estoy... Claro, estoy... Primero dejar en claro eso. A mí me cuesta todavía. Claro. Cuando pasan cosas. Exacto. Vamos a hablar sobre supuestos. Supuestos estoy hablando. Sí, sí, sí. Primero, después que vos da la palabra a un club, firmaste... Claro, no. Y no querés estar en ese club, tiene que haber pasado algo grave para que justifique esa acción. Bastante grave. Bastante grave tiene que ser. Si no, el que está mal es uno. Primero eso. Segundo, y después lo que no entiendo, si llega a ser Alianza, después de la declaración de Marioni, que dijo que ahora están los planes... Lo que pasa es que pasó algo y ya es el mismo. ¿Qué pasó también eso, no? O sea, el contexto cambió. Claro, cambió. A ver, no es el sábado, Barco no es el que todo el mundo espera. El único nudo en el fútbol en la historia, claro. ¿Qué es lo que? No es el único nudo. O sea, por lo que dice de Marioni, si Marioni ya le había bajado el dedo en su momento, o sea, hablando bien, ¿no? Claro. Ahora que sí, a mí me parece... Lo que pasa es que no hay un 9 nacional, digamos. Sí, claro. Esa calidad. No, pero creo que ahora ya... Bueno, no sé si... No, 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 no. El 3-3 no puede... Lo que pasa es que Zambal tiene para 3 meses. Sí. Aproximadamente. Claramente 3 meses, chao. Bueno, 9 peruanos. Entonces Alianza dice... 9 peruanos de esa... Bueno, es que yo tampoco no puedo hablar porque no tengo una información exacta. Yo no entiendo de dónde, o no tengo la información, y soy honesto, no tengo la información de dónde parte el interés. ¿Me entiendes? ¿Quién es el primero que se contacta? No lo tengo. No podría decir. No podría hablar. Por eso te digo, ¿cuál es la información que tú tienes, Marcello? Y dila, si tú la tienes, dila. No, en el caso puntual es que a raíz de lo que ha pasado con Pablo Zabaj, no se descarta que Alianza Lima haya, digamos, visto la posibilidad, teniendo en cuenta que no puede fichar un extranjero, de pensar en Paolo. Claro. Pero algo pasó en estos días que a Paolo lo ha hecho volver a todo lo que... Pero ¿por qué piensa en Paolo si ya Paolo tenía contrato? O es que alguien de... Digo yo, a supuesto, ¿ah? O alguien del entorno, digamos, dijo, oye hermanito, ¿sabes qué? Paolo no quiere a Trujillo. Eso no lo sé. Se pueden haber dado las dos cosas también. Que Marcello se comió los cuatro goles y a las alianzas... Y su panorama, en el mediano plazo, pensando en la Copa, es deprimente, porque no tiene asada. Barco no puede jugar más de un tiempo. Waterman se tiene un... Y una cosa cosa americana, que son juan libertadores. Oye, bien. Ok. A ver, dale Gustavo. No, quería preguntar a ti personalmente, o a cualquiera que se acuerde, la conferencia de prensa de Mariani cuando dijo... Hemos cerrado el plantel, dijo. Lo dejado. Pero creo que dijo que no encaja en el perfil de Alianza. Exacto. Exacto. Pues eso lo dejado. Zambrano y Paolo. Pero yo puedo hacer un poquito... No, no, no. Pero fue concreto lo que... ¿Qué significa no encaja en el perfil? Que no están los plebes. Pero... No, no, no. No, no. La manera de manejarse no es el perfil nuestro. Y así damos por finalizado el contenido futbolero del día. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Paolo Guerrero termine jugando en Alianza Lima? Déjanos tus sensaciones y nos vemos en la próxima mi crack.